No te pesan los kilómetros, está muy bien organizado, luego el post meta está genial, te puedes relajar con los compañeros, con la gente. Lo genial es poder compartirlo con las familias, a lo mejor. Nos anima y nos dice venga, corre también con nosotros, y le decimos a nosotros, y otra vuelta más, y otra. Y la verdad es que el hecho de que tenga un fin social, lo cambia todo. ¡Gracias por ver el video!